¿Qué es el sistema de divisas? No hay ningún regulador que quiera implicarse. De hecho, por ejemplo, Mario Draghi, el presidente del BCE, dijo que no es su función regular este tipo de instrumentos financieros, que es al fin y al cabo lo que son las criptomonedas. El bitcóin es en realidad un activo financiero, pero a diferencia, por ejemplo, de acciones, que lo que esconden durante sí son partes de la empresa, detrás del bitcóin no hay nada. ¿Qué es el problema de la volatilidad? Existen varios bancos que ya han dicho que no van a aceptar las tarjetas que utilicen como medio de pago las criptodivisas. Y el hecho de que se vaya a convertir en un medio de pago, a día de hoy, son muy pocos los establecimientos por vía digital que ofrezcan esta opción. A día de hoy, ninguna autoridad ha dicho que pretende regular esto. Sí que es verdad que poco a poco se van dando los primeros pasos. Por ejemplo, ayer el Tesoro comunicaba que había llegado a un acuerdo con Alastria, creo que se llamaba, para intentar establecer un poco un tipo de regulación al respecto. Pero de momento son pocos los que se hayan dicho vamos a entrar. No, detrás la gente no sabe en realidad cómo funciona. Bueno, no sabe. El común no sabe del consumo de energía que llevan a cabo porque necesitan que una red de ordenadores esté conectada para poder llevar a cabo este tipo de, para que funcionen este tipo de mecanismos.